En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mi a mí A ver si es solo dicen algo mí Bambici bambam, bici miribibam Bambici bambam, bici miribibam Bambici bambam, bici miribibam